Con la demostración contundente de nuestro pueblo, es que ese pueblo de Bolívar, ese pueblo de Chávez, está resuelto a vencer cualquier dificultad en revolución, en revolución. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión, nuestro pueblo está claro del modelo que estamos construyendo el socialismo bolivariano. Socialismo o nada, pudiésemos decir. Y lo tercero, la lealtad. La lealtad a Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. La lealtad a nuestro comandante Hugo Chávez. Y la lealtad a nuestra historia, a nuestra patria y a nuestro pueblo. Tres grandes reflexiones. Todo es posible de resolver en revolución. Modelo inclusivo el socialismo. Y tres, lealtad. Lealtad de los patriotas. Ahí están, digamos, expresadas las razones que motivaron a este pueblo a salir a la calle el pasado domingo. Y son las mismas razones, Jorge, Diosdado, que van a motivar al pueblo mayoritario a salir el próximo 6 de diciembre hacia la gran victoria. Pudiésemos decir que el pasado domingo 28 se selló o se abrieron los caminos hacia la gran victoria del 6 de diciembre. A partir de ahora, máxima unidad de los patriotas. Felicitamos a todos y a todas los que participaron aquí en Aragua. Orgullosamente podemos decirle a toda Venezuela. Fuimos ejemplo de unidad. Fue una campaña impecable. Nuestros compañeros se fueron a las calles, a las fábricas, a recorrer casa por casa, a colocarse al frente de las luchas de nuestras comunidades. Hay que felicitar el gran esfuerzo colectivo. Y ahora a prepararnos. Que nadie envaine la espada. Todo lo contrario, alcemos nuestra espada como esa, la que empuña Rivas y Bolívar, la espada victoriosa, para que el 6 de diciembre ratifiquemos una vez más. Oigan bien, ratifiquemos una vez más ante el mundo nuestra vocación firme y nuestra resolución de ser independientes, soberanos para siempre.